No sé, el julepe que me dio doña. No le hablemos de eso tan feo. ¿No creías que me olvidé que hoy es este cumpleaños? Vení, vení para acá. Vení. A ver, mira. ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, seis, diecisiete. Dieciocho cumple, ¿no? Obvio. ¡Ah, dieciocho! ¡Qué bruta! Lo que sí, me tenés que disculpar que no te compré ningún regalo. Está bien. Es que hace años que yo no salgo de acá. Y ahora que lo pienso, nunca, nunca compré regalos. Pero a mí me hubiera gustado mucho regalarte algo a vos. ¿Qué? Usted sabe que me encanta, así que si quiere regalarme algo... Vamos a decir también broma. ¡Era un chiste! Vale una fortuna esto. Bueno, pero es un chiste. Yo sé que es un chiste. Pero esto tiene dueño. ¿Usted? No. Es para hacer un regalo. Para mi nieto. ¿Para Ivo? No. Para ese nietito que no conozco, el hijo de Rosario. ¿Vos te acordás que yo te hablé de Rosario? Sí, sí, sí que me habló. Pero no me hablé ahora, a ver si encima le da de nuevo el patato. Oh, dentro de dos meses, él cumpliría dieciocho años como vos. Yo me sentiría tan feliz si pudiera poner este medallón en su mano. No. Gracias por ver el video 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 Milagroso A vos te gustaba mucho mi medallón No lo habrás tomado sin darte cuenta ¿Pero qué dice, doña? ¿Usted se piensa que yo me voy a robar algo y no me voy a dar cuenta? Yo no robé nada Me enteré de robar ¿Sí? Fue ella Mira, no me vuelvas a señalar porque te juro que te corto la mano ¡Milagroso! ¡Milagroso! Dios, yo no te estoy acusando Solo te digo que, bueno, como hoy es tu cumpleaños, a lo mejor... Milagroso, yo te escuché hablar de ese medallón A vos te encantaba y querías que la abuela te lo regalara ¿No lo habrás tomado así como un regalo? No, 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 yo lo robé ¿Por qué no me revisan? Yo te reviso Estas no son tontas Seguro que ya no lo tiene encima Revisen su dormitorio Es una buena idea Vamos No, no, no Mamá Mamá Están ladrones Doña, ¿por qué me haces esto? Doña, no me hagas esto Yo no le fui a nada Si vos no fuiste Te pediré perdón Y se molesten pedirme perdón Porque yo no la voy a perdonar nunca, ¿sabes? Nunca Es lo que yo digo Estas mosquitas muertas son de lo peor Seguro que ya tiene algún cómplice ¿Podemos dejar de exagerar y de tocar todo, por favor? Paren, paren, paren Acá está, acá está el medallón ¿Quién duerme en esta cama? La señorita Milagros Fue ella Sos una ladrona No, no, no fui yo Es mentira, yo no fui Qué lindo regalito te hiciste Feliz cumpleaños Es que no fui yo Por favor, me tienen que creer Yo no soy una ladrona Vos está bien loco No me crean Me voy al diablo Esta casa y se acabó No te vas a ningún lado Te llevará la policía Sos una ladrona Esto me está hablando en serio Muy en serio Y esa enfermedad se cura con la policía No, con la policía no, mamá Con la cárcel No sos la primera que robó esta casa Algunas se robaron billetitos, moneditas Pero vos te pasaste, nena No, 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 no Dejá la historia Bernardo se va a ocupar de esto, sí Ivo Ivo, por favor, decíles que yo no soy una ladrona Tranquilízate, tranquilízate Porque ninguna persona inocente Tiene por qué tener miedo de la policía Exactamente No me mires así, Carlitos Perdóname, pero hasta yo Yo te escuché hablar de ese medallón Y de cuánto lo deseabas Pero una cosa es que te guste mucho algo Y otra cosa es robarla Yo no soy una ladrona Yo le juro que no me robé nada Dios es testigo Yo me corto la mano antes de sacarle algo a alguien Dios es testigo Que Dios vaya a declarar a la comisaría Porque tenés muchos testigos en tu contra Eh, señora, no Sí, Bernardo, ¿qué? Si llamamos a la policía Usted comprenderá a los diarios La policía no No, no, Bernardo tiene razón No, no llame a nadie Y ponga esta... La pone de patitas en la calle Ya mismo En el cumpleaños Haganle sus cosas Vamos Ya mismo se van a esta casa ¡Amén! ¡Suscríbete a una buena obra! Yo no fui Usted sabe que yo no fui Usted sabe que yo no fui Usted sabe que yo no fui Sabe que no fui ¡Gracias!